Santo del Día Cada 10 de julio, la iglesia conmemora a San Cristóbal Mártir, patrono de los transportadores y automovilistas. Cristóbal significa el que carga o portador de Cristo. San Cristóbal, popularísimo gigantón que antaño podía verse con su barba y su callado en todas las puertas de las ciudades. Era creencia común que bastaba mirar su imagen para que el viajero se viese libre de todo peligro durante aquel día. Hoy, que se suele viajar en coche, los automovilistas piadosos llevan una medalla de San Cristóbal junto al volante. ¿Quién era? Con el suelo en la mano, poco puede decirse de él, como mucho que quizá un mártir de Asia Menor a quien ya se rendía culto en el siglo V. Su nombre griego, el portador de Cristo, es enigmático y se empareja con una de las leyendas más bellas y significativas de toda la tradición cristiana. Nos lo pintan como un hombre muy apuesto de estatura colosal, con gran fuerza física y tan orgulloso que no se conformaba con servir a ambos que no fueran dignos de él. Cristóbal sirvió primero a un rey, aparente señor de la tierra, a quien Cristóbal vio temblando un día cuando lo mencionaron al demonio. Cristóbal entonces decidió ponerse al servicio del diablo, verdadero príncipe de este mundo, y buscó a un brujo que se lo presentara. Pero en el camino el brujo pasó junto a una cruz y temblando la evitó. Cristóbal le preguntó entonces que si él le temía las cruces, contestándole al brujo que no, que le temía a quien había muerto en la cruz, Jesucristo. Cristóbal le preguntó entonces si el demonio temía también a Cristo, y el brujo le contestó que el diablo tiembla a la sola mención de una cruz donde murió el tal Jesucristo. ¿Quién podrá ser ese raro personaje tan poderoso aún después de morir? Se lanza a los caminos en su busca y termina por apostarse junto al vado de un río por donde pasan incontables viajeros a los que él lleva hasta la orilla a cambio de unas monedas. Nadie le da razón del hombre muerto en la cruz que aterroriza al diablo, hasta que un día cruza la corriente cargado con un insignificante niño a quien no se molesta en preguntar. ¿Qué vas a saber aquella frágil criatura? A mitad del río su peso se hace insoportable y solo a costa de enormes esfuerzos consigue llegar a la orilla. Cristóbal lleva a hombros más que el universo entero, al mismo Dios que lo creó y redimió. Por fin había encontrado a aquel a quien buscaba. ¿Quién eres niño que me pesabas tanto que parecía que transportaba el mundo entero? Tienes razón, le dijo el niño. Yo soy más que el mundo entero, pues soy el creador del mundo. Yo soy Cristo. Me buscabas y me has encontrado. Desde ahora te llamarás Cristóforo, Cristóbal, el portador de Cristo. A cualquiera que ayudes a pasar el río, me ayudas a mí. Cristóbal fue bautizado en Antioquía. Se dirigió sin demora a predicar a Alicia y a Samos. Allí fue encarcelado por el rey Dagón, que estaba a las órdenes del emperador Decio. Resistió a los halagos de Dagón para que se retractaran. Dagón le envió dos cortesanas, Niceta y Aquilina, para seducirlo. Pero fueron ganadas por Cristóbal y murieron mártires. Después de varios intentos de tortura, ordenó degollar. Según Gualtieri de Espira, la nación siria y el mismo Dagón se convirtieron a Cristo. San Cristóbal es un santo muy popular y poetas modernos como García Lorca y Antonio Machado lo han cantado con inspiradas estrofas. Su efigie, siempre colosal y gigantesca, decuera muchísimas catedrales, como la de Toledo, y nos inspira a todos protección y confianza. Sus admiradores para simbolizar su fortaleza, su amor a Cristo y la excelencia de sus virtudes la representaron de gran corpulencia, con Jesús en los hombros y con un árbol lleno de hojas por báculo. Esto ha dado lugar a las leyendas con que se ha oscurecido su vida. Se le considera patrono de los transportadores y automovilistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!